El cambio de alcantarillado y calefacción de la piscina de Aranda concentrarán esfuerzos de familias y líderes de la Comuna 10. Con la asignación del techo presupuestal, esperan cristalizar estos proyectos cuanto antes. Por más de 150 años, la Virgen del Rosario ha sido fiel testigo del trabajo mancomunado de generaciones que habitan en la Comuna 10. Sí, el extenso terreno donde actualmente se levantan los barrios de esta comuna, antaño era un potrero baldío que poco a poco fue transformado por líderes comunales. En 1993 se vienen ya las construcciones de los barrios, empezando por los barrios más antiguos que son el cementerio San Antonio de Aranda, ahora perteneciente al corregimiento de Morazurco. Solamente no teníamos vías de acceso en ese entonces, eran unos caminos veredales. La piscina olímpica de Aranda, construida en 1993, es uno de los mayores logros. Ya con la primera administración del doctor Eduardo Alvarado, se la puso en funcionamiento debidamente como es debido. Y ahora, con la administración segunda del doctor Eduardo Alvarado, hemos conseguido la calefacción para calentar el agua de la piscina, la cual arranca a partir del 15 de este mes de octubre, construyendo ya la calefacción con su respectiva caldera, que va a quedar a un promedio de 25 y 26 grados. La adecuación del cementerio de Aranda, que aún conserva lápidas de más de 100 años, también es una obra conjunta que refleja el esfuerzo colectivo. Con la administración del doctor Eduardo Alvarado, unos polideportivos adyacentes a la piscina, también tenemos la Ciudadela Educativa de Paz, tenemos construido el jardín infantil allí, contigo a la Ciudadela. Si bien el progreso es notorio, aún existen debilidades, proyectos que son necesarios para continuar impulsando el desarrollo de la localidad. Y como ustedes pueden ver, aquí no hay sumideros, no hay acantarillado de aguas negras, por eso nosotros nos hemos visto en la obligación de luchar por ese proyecto. Con Vincente, Lorena, asegura que no contar con los respectivos sumideros ha ocasionado graves problemas en época invernal. Ahora que los compañeros de la Comuna 10 nos han colaborado y hemos socializado el proyecto de aguas, en el cual ellos han visto la necesidad de priorizarlo, por el motivo de que cuando hay invierno, avalanchas de los demás barrios descansan en este barrio. En la cita con la Administración local, habitantes y líderes esperan concertar los recursos necesarios para cristalizar las metas básicas en beneficio de la localidad, porque juntos podemos más. En coordinación con diferentes secretarías de la Alcaldía de Pasto, esta noche se realizarán operativos de control en los establecimientos de diversión para contrarrestar el consumo de licor adulterado y verificar el funcionamiento legal de los establecimientos públicos. Ante las denuncias reiteradas sobre la supuesta venta de licores extraños en algunos establecimientos públicos, la Secretaría de Gobierno de Pasto iniciará desde hoy una serie de operativos de control. Se ha encontrado, sobre todo en los sectores de la salida al sur, varios establecimientos de comercio que están vendiendo licores de mala calidad y de dudosa procedencia, los cuales se han procedido a decomisar para fin de garantizarle a la comunidad un consumo sano y evitarle cualquier daño en la salud. Las inspecciones que se realizarán con la Policía Nacional también se desplazarán hacia los diferentes barrios de la ciudad. El objetivo es brindar tranquilidad a los habitantes y combatir hechos delictivos. Un radiooperador invidente es el encargado de recepcionar las urgencias y emergencias de la Alcaldía de Pasto. Su ejemplo de superación es admirado por la comunidad. El 6 de octubre de 1993, la vida de Orlando Cumball tomó un rumbo diferente. En un asalto bancario en Bogotá, donde él se desempeñaba como vigilante, perdió la visión. El proyectil que se alojó en su cabeza le ocasionó serias lesiones. Desde hace 15 años que me pasó el accidente, me rehabilité en Bogotá en el CRAT y aprendí estas comunicaciones, sé manejar este celávaco y la regleta para poder tomar los apuntes. Con fortaleza logró salir adelante. Hoy es un reconocido radiooperador de la Central de Urgencias y Emergencias que tiene la Alcaldía de Pasto. Su vida es normal. Para sus compañeros de trabajo y círculo social, su limitación física pasa desapercibida. Ellos siempre me preguntan, usted miró a X persona. Yo siempre digo, sí, la miré por aquí. Pero yo tengo muy, mi desarrollo de la mente es el timbre de voz. O sea, conozco a todos mis compañeros y ellos, mis compañeros me toman todo como una persona normal. Ellos nunca me preguntan, tú lo escuchaste, sino tú miraste a tal persona. Su trabajo es impecable, aunque reconoce que en ocasiones se complica. Cuando hay emergencia por Cancarría siempre es duro, se congestionan las líneas telefónicas, tanto que avantel, radio, se logran preguntar qué ha sucedido, entonces siempre se congestiona. Él es una persona muy consagrada a su trabajo, con gran compromiso institucional y lo habla en él el sentido de superación, ¿no? Se ha sabido superar pese a su limitación, él sigue adelante y nunca se lo ve de mal genio. A pesar de su ceguera, este hombre de 36 años visualiza las consecuencias que puede traer a Nariño, en especial para los 8.000 habitantes de la zona de influencia volcánica, una fuerte erupción del Galeras, por falta de prevención. Cada día avanza con paso firme, consciente de su importante misión, de su profesionalismo y de la vocación de ayuda. El accidente asegura le cambió el horizonte, hoy es más claro que nunca. El CTI realizó el levantamiento del cadáver de un adulto mayor de 80 años al interior de su vivienda. Al parecer un infarto le habría ocasionado su muerte hace más de 15 días. Tras 15 días al notar la ausencia del vecino de 85 años, que todos los días antes de las 7 de la mañana salía a comprar el pan, sus amigos decidieron dar aviso a las autoridades. Nosotros ya no lo habíamos visto ya como 15 días. Y de ahí le vamos a preguntar porque se nos hizo raro. Los rumores sobre su supuesta muerte crecían. Con el pasar de las horas se confirmaron. Al interior de esta vivienda ubicada en el barrio Obrero, fue hallado el cuerpo sin vida del anciano. El señor de ahí como que se ha muerto porque nos subimos en una escalera y está muerto. Y huele a feo, dijo. Al parecer un infarto le provocó la muerte. El CTI realizó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado hasta Medicina Legal para la Necropsia. La Secretaría de Educación de Pasto aclaró que los comités directivos de las instituciones educativas eran quienes decidan el valor de la matrícula para el nuevo año escolar, pero basándose en lo estipulado por la ley. La Secretaría de Educación de Pasto, mediante resolución, dispuso que cada una de las instituciones educativas defina los valores de las matrículas del nuevo año escolar. Solamente estudiantes de CISBEN 1 y 2 que aparecen en el Sistema Nacional podrán acceder a una educación gratuita. Es cierto que no pagarán absolutamente por ningún concepto CISBEN 1 y 2 solamente los estudiantes que crucen en las bases de datos que envía el Ministerio de Educación y que ya ahora tienen todos los establecimientos educativos. En esa base de datos que hace un corte a diciembre están los estudiantes por los cuales el Ministerio asigna unos recursos de gratuidad. En lo que respecta a la carta actualizada del CISBEN, los rectores de los diferentes colegios ya tienen conocimiento que este no es un requisito para el nuevo proceso de matrícula. Bendiciones de mascotas y jornadas de reforestación en las zonas más representativas de Pasto son algunas de las actividades que la Secretaría de Gestión Ambiental realizará por el mes de octubre en el marco de la celebración del Día Mundial del Animal y el Árbol. La agenda programada para el mes de octubre inicia con la bendición de mascotas que se llevará a cabo en la Plaza de Santiago a partir de las 9 de la mañana en el marco del Día Mundial de los Animales. Lo adicional a eso también es tratar de lanzar una campaña donde nosotros nos concienticemos y nos sensibilicemos qué significa tener una mascota. Los eventos programados continúan con una campaña de arborización a realizarse el próximo 12 de octubre, Día del Árbol, en el barrio que lleva el mismo nombre. El cuidado de los recursos naturales y las fuentes hídricas también prevalecen. Por eso, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental, continuará con las mingas ecológicas en los sectores más críticos de la ciudad. En la página web de la Alcaldía de Pasto están publicados los listados de exclusión de la base de datos del CISBEN. Usted puede consultar información ingresando al INC. Exclusión CISBEN. 444 registros de la base de datos del CISBEN fueron excluidos por no reunir algunos requisitos. 305 porque son fallecidos, 94 por ser declarantes de la DIAN y 55 por inclusiones de mayores en fichas ya existentes. Si tiene información importante de su localidad, puede llamar a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto 733-3307. Con mucho gusto lo atendremos. Finalizamos el informativo municipal. Los esperamos en otra emisión. Gracias por su compañía.